El día 15 de septiembre es el día mundial de conscientización del linfoma. El linfoma es una zona maligna en la que unas células que todos tenemos en los organismos que se llaman linfocitos comienzan a crecer desordenadamente. El diagnóstico más frecuente se hace a partir del agrandamiento de algunos ganglios que tienen características particulares. A veces se acompañan de síntomas sistémicos como pueden ser fiebre, sudoración o picazón de causa desconocida. Lo que vamos a hacer es una acción solidaria y de mucho impacto a la población, que es la donación de sangre. El registro de donantes voluntarios de médula ósea. Los queremos invitar desde los que está el terreno de La Plata a toda la población a que se sumen a esta campaña solidaria de donación de sangre en el día de conscientización del linfoma. Los esperamos el viernes de 8 a 13 horas. Pueden haber desacionado algo liviano, que no tenga grasas, sentirse saludable. Y una cosa muy importante es que ahora es a partir de los 16 años. De los 16 a los 65 años. Fúmense, todos podemos necesitarlo.